qué tal mi gente bienvenidos otra vez más a un nuevo vídeo hoy es un contenido muy importante porque hoy te vamos a enseñar cómo convertir tu CG200 a llevarlo a 300 cc así que ustedes saben tenemos nuestro proyecto 204k cobra pero ya creo que a nivel de 200 pues le hemos sacado casi toda su máxima potencia y máxima velocidad creo que ya lo más conveniente llevarlo a 300 así que tenemos aquí a miguel hoy nuestro hermano wandy ramos dj que nos van a ayudar a convertir este cg 200 en 300 vamos a hacerlo de una manera donde ustedes puedan puedan economizar la mayor cantidad de dinero posible porque hay piezas de la 200 que se la vamos a poner que le caen perfectamente a los 300 hay algunas que hay que cambiarla obligatoriamente pero trataremos de cambiar la menos cantidad de piezas como a liberar el espacio vamos a preparar que el espacio para ¡Gracias! ¡Gracias! Por la razón de que vamos a trabajar en el centro de la máquina y si por alguna circunstancia pues no montas adecuadamente cada pieza que te vamos a decir o no puedes en el video ver todas las piezas que nosotros vamos a instalar a nuestro CG200 porque eso puede arruinar tu máquina. Es muy importante que cada paso que nuestro mecánico Miguel O.R. puede en la transformación de la máquina es importante que la notes o que te la grabe muy bien porque debes necesariamente cada pieza que le instalemos a la máquina es sumamente necesaria para que el cigüeñal, el cilindro y la culata queden perfectos con las piezas. Recuerden que hay algunas piezas de la CG200 que le van a trabajar perfectamente a las piezas del 300. Así que ya lo estamos. ¡Gracias! 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 Levanta ahí. Levanta ahí. Levanta ahí. Bueno, ya la tenemos 100% desarmada ahí ya. Sigüeñal en mano. Ahí. Cajones en mano. Teclado aquí. Cilindro. Bien. Bien, mi gente. El primer paso que vamos a dar es buscar los cajones del centro. Vamos a cambiar los dos cajones del centro de la máquina por los 200. Doy medio y 300 son los mismos. Por ejemplo, los cajones vienen en gato. En este caso vienen en vini y vienen en gato. Pero vamos a utilizar los cajones gato de 250cc. Que básicamente es el mismo de 300. Miren, mírenlo aquí. Estos son los cajones de 250. Básicamente son los mismos que usa el 300 también gato. Recuerden que vienen en vini también. Pero en el día de hoy vamos a utilizarlo gato. Miren. este es uno de los cajones del centro mirenlo ahí ustedes lo ven ahí en la parte de adentro le dice CG250 mirenlo ahí, totalmente nuevo vamos a tapar el otro por aquí este es el otro cajón miren, hay una particularidad en este cajón en este cajón, recuerden que este cajón aunque es original de gato pero es un reemplazo del que viene de fábrica por ese motivo, miren, estos cajones no traen numeración de la máquina miren aquí miren aquí no traen numeración de la máquina en este caso les recomendamos a los que vayan a instalar esto no deben olvidar su factura de compra sellada con fecha, nombre y todo de quien, en el repuesto que ustedes compraron porque si en un caso pues tú no tienes tu factura cuando en alguna inspección regular que hacen la policía pues si lo ven sin numeración pues puede ocasionarte un contratiempo no olviden procurar su factura sellada y firmada en el repuesto que la compraste miren, este es el cajón de 250 este es el lado que es el cajón un poquito más grande segunda pieza importante para la conversión de 200 a 300 es el cigüeñal mirenlo ahí este cigüeñal gato recuerden también este cigüeñal viene en marca Vini también y en la marca Super Gato en este caso pues vamos a utilizar el cigüeñal gato el Vini en realidad hay que hacerle la punta del lado del cloche hay que hacerle un trabajito en este gato el gato ya simplemente hay que instalarlo mirenlo aquí este es el cigüeñal de gato 300 mirenlo ahí bien tercera pieza que vamos a buscar para la conversión lo que es muy importante es la transmisión recuerden que ya que estamos aumentando tamaño de pistón estamos aumentando recorrido en el cigüeñal no podemos dejar la misma transmisión en este caso pues miren ahí vamos a utilizar esta transmisión de 300 gato vamos a vamos a instalarse a nuestro proyecto CG300 cobra así que le vamos a decir ahora el CG300 4K cobra esa es la tercera pieza otra pieza también que es muy importante que va en combinación con la transmisión es la fresa recuerden que regularmente los CG200 vienen con fresa fina una de las puntas de los cajones son fresa fina la punta fina en el caso de la de la fresa mirenlo ahí 2 y medio vamos a utilizar la gato también la fresa 2 y medio gato pues la punta una de las puntas que van a ver en los cajones es gruesa un poquito gorda esa es la que trabaja perfecto en los cajones del CG300 para armar la máquina ustedes saben que deben comprar también un juego de juntas nuevo todas las juntas nuevas para que la máquina pues no tenga ninguna fuga de aceite y tratar de que sean juntas originales miren en este caso la gris que es el color original que traen las juntas los ejes 4K los CGGATO los CGTAURO creo que el X1000 es el único CG que trae juntas color verde pero después todos traen la junta color gris este es un juego de juntas que viene completo que vamos a instalarlo hay muchas piezas más todavía que faltan que por el momento esas son las que estamos buscando a través de que vamos vayamos a ir armando pues la misma mecánica pues nos va pidiendo pues la pieza que todavía no hemos buscado miren mi gente otra pieza importante que hay que cambiar obligatorio obligatorio hay que cambiarlo son los cuatro espárragos porque van ahí miren aquí en los cajones los cuatro espárragos porque recuerden que el cilindro es más alto tiene más altura entonces por ende los espárragos deben ser un poquito más largos entonces en este caso compramos cuatro espárragos que vienen gato y vienen de marca Vini en este caso lo estamos utilizando marca Vini son muy buenos también el aceite recomendable siempre que sea full sintético en este caso vamos a utilizar el V-Ray pueden pueden usar los Motul también pueden usar los Kenda sintético pueden usar los Castrol sintético Repsol Motul hay muchos pero siempre que sean full sintético esa es la recomendación de Miguelito Racing es entrando las cajebolas esa es de la transmisión Miguelito una de las cajebolas de la transmisión se le unió un poquito de aceite allá ya aquí es en los cajones recuerden mi gente que deben darle en la orillita de la cajebola miren como le está haciendo Miguel bien ahí miren vamos a instalar la fresa ahora esta es la fresa ancha miren ancha aquí y ancha en esta parte aquí entra justamente y esta otra parte es la que engrampa aquí ahí que va Miguel bien bien instalación del eje de pateo ok entonces Julio Miguel le unto un aceite en la parte de arriba de la cajebola para que entre bastante suave miren lo perfecto que que queda este cigüeñal miren ahí lo perfecto que queda este cigüeñal 300 en su cajón miren ahí ya va buscando forma aquí vamos a vamos a instalar la transmisión ahora recuerden mi gente que tenemos ese modelo de enduro 4K racing enduro también lo tenemos en versión super moto este es enfriado por aire o sea con su radiador para regularizar la temperatura motores con 28 caballos de fuerza mucha presión bien sigamos aquí un un 45 un 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer ya los dos cajones de centro Ya la máquina va cogiendo forma, miren ahí Básicamente ya todas las piezas de 300 Están en el centro de la máquina En el corazón de la máquina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y lo vamos a instalar entonces. Gracias por ver el video. Gracias. Agárrame ahí, Fernando, por favor. Gracias. Vamos a instalar. Yo no me veo fijado, pero ahora sacándola de la caja, pues pude ver que viene torneada un poquito profunda para que el pistón no choque. Es algo muy importante, ya que estos motores tienen mucha revolución. Y si tú quieres juntarlo o hacerle cualquier truquito, tumbarle una juntica a la culata, al cilindro, pues es algo que el pistón suba más, pues esto asegura que el pistón no vaya a chocar. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Y así, como le dicen DJ en nombre de Juan de Ramos y Fernando Mena, que es el papá de los envíos. Así que estamos trabajando fuertemente para que ustedes vean cómo se modifica esta máquina de 200 a 300 para que les hagan el verdadero jugo a esa maquinita, esa maquinita. ya estamos apretando la culata vamos a instalar los balancines ahora y 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 a la hora Ah, pues el loco, estaba llorando. Yo le dije, no, yo no voy para allá. Y dijo, eso va a caer duro eso. Y yo voy a terminar la hora que hice, ¿qué va a pasar? Juan Carlos, bueno mi gente, ya está 100% armada la máquina, miren ahí. La máquina 4K A300. Este es el proyecto 4K300. Miren eso. Eso vienen también próximamente, vienen a 300 eso ya. Así que vayan afilándose porque los Cobra vienen a 300, los 4K Racing en CG vienen a 300. Eso vienen a 300 también. Al igual que este proyecto que estamos armando aquí. Así que prontamente estamos casi instalando ahora la máquina ya. tenemos aquí a Miguel O.R. La Volanta y Juan Carlos Power. Servicio al cliente. Eso te diré, siempre es tan activo para todos ustedes, mi gente, los clientes. mira mi gente, mira mi gente, hay culata nueva de 2,5. Cilindro 300, aunque no es nuevo, pero he usado. Los cajones del centro, recuerden todo lo que le pusimos, es muy importante que recuerden todo lo que le pusimos, como la transmisión, la fresa, le pusimos también, déjame ver, en el caso de que yo cambié los ejes del eje de los cambios, es porque este modelo 2018 del Cobra viene como los cambios uno para adelante y los otros para atrás, pero ya el Cobra 2019 ya vienen cambios así para adelante, que no hay que cambiar el eje de los cambios. Cambiamos, déjame ver qué otra cosa más, qué otra cosa más cambiamos, Juan Carlos. Déjame ver, la transmisión la cambiamos, porque recuerden, que la transmisión tiene otra combinación, la transmisión del CG300 tiene otra combinación que no es la misma del 300 para que los cambios sean un poquito más largos. Más adelante vamos a decirles cuál es la numeración de los dientes de cada piñón para que ustedes sepan a la hora de comprar una transmisión. Bueno, déjame ver, qué otra cosa más, qué otra cosa más cambiamos, si no recuerdo. Día, que diablo, que ahora tú estás como más ahí. Bueno, aquí tenemos a Juan Carlos R. en la instalación del cuburador y la abrazadera, Miguel. Pásamela, por favor, si no, mucha molestia. Bien. Mirenlo ahí, perfectamente. 4K Racing en la casa, controlando a nivel de CG ahora mismo en la categoría CG 300. Recuerden, mi gente, que este motor se armó de manera estándar. ahí no hay lima, la leva de gato 2.5 está estándar, pistón estándar, lima de culata estándar, todo estándar. Tramisión estándar. Tramisión estándar. Lo único que este motor va a tener, que no va a ser estándar, para a nivel de CG 300, es el carburador, que es el 32 que le hemos instalado, mi Kuni. Así que, eso es lo único que, pues, este CG tiene adicional. Recuerden, mi gente, que también tenemos el CG 200 Racing 4K, mírenlo ahí, que ahora mismo es el CG más rápido en la categoría CG 200. Estos CG 4K estándar, de manera estándar, mírenlo ahí, esos mismos, esos que están ahí. Esos motores en su categoría 200, se lo pueden probar a cualquier CG 250 estándar y el 4K, pues, le va a sacar la milla, porque tiene unos cuantos accesorios, internos en la máquina, pues, que lo hacen en primer lugar, eh, en la categoría CG 200 estándar, lo ponen en primer lugar. Después, vamos a hacer un video, eh, explicándole, explicándole, por qué el Cobra 200 es el CG más rápido, y lo bueno de ello, no es que sea tan rápido, lo bueno es que el motor de la máquina no explota, aguanta la verdadera piña. Bueno, bien, vamos a entalar el muffler ahora, Juan Carlos, vamos a montar el muffler ahora, sí, vamos a poner un cambio de la junta de fuego, ah, ok, una junta de fuego nueva, bien, Juan Carlos, qué te parece si después para un próximo video, preparamos una moflería racing, o sea, de esas buchetas racing que se usan para estos motores, qué te parece, me parece bien, ah, bien, mire, Juan Carlos me dice, me dice Juan Carlos que para un próximo video, pues creo que le vamos a, le vamos a modificar la, el escape, vamos a modificar la moflería, me dice el que podría ser una buena idea, buscando un desahogo mejor para la máquina ahora que va a ser 300, aunque el mofler es un ZR1 3.0 o sea, que viene, viene específico para la máquina 300, pero, me dice Juan Carlos que puede ser una buena idea, así que, lo vamos a probar, lo, siempre, pues nosotros nos gusta, siempre, es probar diferentes opciones, podemos probarlas y vemos que tiene mejor rendimiento, bien, si no tiene mejor rendimiento, pues la quitamos, lo importante es siempre hacer la prueba, siempre me ha gustado innovar, experimentar, hacer cosas nuevas y creo que un escape nuevo puede ser una buena opción para este proyecto 300, con carburador 32 milímetros 32 milímetros y ya, varias cosas más que queremos hacerle, pero ya para, primero lo vamos a amar estándar, ahora como está, y luego vienen las modificaciones, bien, bien mi gente, ya terminado, este CG 300, el proyecto 4K 300, ya lo hemos terminado, ya ustedes vieron todo lo que le pusimos, tanto los cajones del centro, transmisión, cilindro, culata, en fin, muchos accesorios más dentro de la máquina para convertirlo en CG 300, vamos a encenderlo, ahora, está todo en perfecto orden, gracias a nuestro mecánico Miguelito Racing, Juan Carlos y DJ Power, que nos han han ayudado a preparar este 200, este 300, perdón, 304K Cobra, recuerde que está estándar, lo único que tiene es el carburador 32, lo único, ya en próximos videos, vengamos a dar lima, a chapear y a rebajar piezas ahí para sacarle caballo de maldad, así que vamos a encenderlo a ver cómo suena este CG 304K, que se Vamos a dejarlo que caliente un poquito para luego dar una pequeña aceleración para que ustedes más o menos sientan la presión del 4K 300. Se sienten con mucha presión. Se sienten con mucha presión del 4K 300. Creo que este proyecto se pasó de potencia. Creo que se pasó de potencia a nivel estándar. En un próximo video vamos a hacerle la prueba de manejo. Así que ya lo sabes. Si te gustó el video, lo más importante es tu comentario. Coméntanos a ver qué te pareció esa transformación. Si te sirvió de utilidad nuestro contenido preparando este CG 200 a 300. Solamente quiero que comentes el video, le des like y que lo compartas con tus amigos para que todo el mundo sepa lo que se necesita para poner tu CG 200 a 300. Así que ya lo sabes. 4K Racing. Proyecto 360.